Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, me presento, yo soy Lidia, soy entrenadora personal y estamos aquí para una nueva compra semanal de Lidl, y no es compra semanal, es una compra para subsistir hasta la próxima compra semanal porque ya os digo que con estos días de fiesta no han sido compras completas, he ido como recopilando un poquito lo que me faltaba pero no he hecho una compra a compra bien hecha, así que nada, hoy es domingo y lo único que está abierto por aquí es el Lidl así que he ido a Lidl a coger, con lo que os digo, las cuatro cosas que me hacían falta bueno, ya me contaréis en comentarios qué tal han ido estas fiestas, si la habéis pasado bien con la familia si os han creído muchas cositas, contarme, contarme cositas, yo lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho de hecho por redes sociales, por Instagram básicamente, me habéis visto poquito y es por eso mismo que he estado disfrutando pues de mi familia y además también tengo que decir que no he hecho prácticamente nada de deporte yo pensaba entrenar con mi rutina normal pero he priorizado el poder estar con mis niños, con mi marido que no siempre los tengo aquí y no sea que estemos todos juntos entonces he priorizado eso, he disfrutado, he comido lo que he querido y ya el martes, que es cuando empiezan el colegio ya volveremos totalmente a la rutina, a mi rutina de deporte y ya me volveréis a ver a la carga en Instagram e iré subiendo, intentaré ser constante por aquí por Youtube bueno, pues nada, después de esto ya os enseño he cogido 4 bricks de bebida de almendras sin azúcares vale, esperando a poder ir a Mercadona y coger la nueva de avena que nos ha gustado mucho gel de lavavajillas todo en uno ya sabéis que yo compro el de Mercadona que me encanta que es todo en uno también así que nada, este yo no lo sé si es novedad o no porque hace mucho que no compro el Lidl pero al ver que era como el mismo sistema digo, pues lo voy a probar, a ver qué tal un paquetito de servilletas pan para bocadillitos el pan sin gluten que os enseñaba en algún vídeo que me gusta bastante estos panecillos también para bocadillos Babybel que le encantan a mi niño, siempre me los pide toallitas desmaquillantes para quitar la primera pasada de maquillaje yo no me maquillo mucho pero es verdad que lo he dicho ya muchas veces y cuando llega mediodía me gusta quitarme sin hacer rutina de limpieza ni nada simplemente quitarme con la toallita desmaquillante y ya y así voy rápido he cogido este ambientador de vainilla con aceites esenciales que no sé cómo olera, lo voy a abrir no sé dónde lo voy a poner pero es que he visto vainilla y me ha apetecido mucho probarlo huele muy bien huele muy muy bien dos paquetes de pañuelos de estos tipo tisú que nos vienen muy bien también y luego he cogido agua micelar para piel seca y sensible limpia, desmaquilla y suaviza creo que la he probado alguna vez y me ha gustado pero no estoy segura así que bueno es igual me hacía falta y la he cogido de allí tiene el dispensador este que está muy guay porque le ponéis ¿lo veis? seguro que ya lo conocéis le ponéis el algodoncito aquí, apoyáis, apretáis y ya impregnáis el algodón con el agua micelar ya os contaré en productos terminados suavizante, el Nutribe, ¿vale? me encanta, os lo enseñé por Instagram ya hace un tiempo y es que deja un olor en la ropa, súper bueno, duradero y no sé, me encanta Mercadona también tiene el suyo, también huele muy bien pero este es más intenso vale, por aquí dos de yogur griego light vale, que así pues quitamos un poco la grasa pero sigue teniendo bastante proteína y nada, pues es un kilo de yogur este me gusta mucho a mí, básicamente casi que lo como yo nada más he querido probar este gel para el UVC con lejía perfumada pone que limpia, abrillanta, perfuma y blanquea tiene un olorcito muy agradable, así como a limpio y la verdad que el dispensador este va muy bien para limpiar el inodoro por dentro y como lleva lejía nos aseguramos de desinfectarlo 100% yo para el baño me gusta usar lejía vale, congelado he sacado aquí he cogido dos paquetitos, vienen de dos en dos estaba de oferta a 6,51 si no me equivoco y nada, me apetecía salmón que hacía tiempo que no comprábamos le he cogido esto al marido y bueno, se lo ha cogido él por si algún día se tiene que preparar la comida rápida para el trabajo o lo que sea pues esto ya lo tiene, solo es calentar y listo cebollita, que esto es un básico a veces la compro fresca, ahora me da por comprarla congelada, voy un poco a temporadas y estos espárragos verdes troceados que también vienen muy bien para juntarlo con otras verduras con arroz, lo podéis hacer en tortilla, es otro básico gel de baño, ya lo he usado alguna vez y la verdad es que me gusta mucho es cero colorantes y cero jabón, es muy respetuoso con la piel y me gusta porque, bueno, esto es para rellenar un bote, el que tengáis y yo tengo un bote de estos de apretar con dispensador de mano, como este vale, y así pues se dosifica mejor la cantidad para los niños cuando se duchan y todo y nada, pues esto que me gusta, me gusta mucho siempre tengo alguno queso fresco, cero por ciento también este lo he cogido porque estaba de oferta, la verdad es que iba a coger el normal pero estaba el líder arrasado por completo, parecía que había habido una hecatombe esto de que abran los domingos, pues la gente se ve que le encanta ir a comprar los domingos yo lo odio, o sea, yo si tengo que ir a comprar voy entre semana el fin de semana es para uso y disfrute de la familia, de salir, de hacer lo que se tenga que hacer pero no de labores de ir a comprar y todo eso, ya bastante nos quitan entre semana como para quitarme también del fin de semana para hacer una tarea de este tipo entonces, pues, pero bueno, se ve que a la gente sí que le gusta y claro, he ido por la tarde, pues por la tarde ya no había prácticamente es que no había ni fruta, no había ni verdura fresca no había casi de nada, todo tirado por el suelo, bueno, ya os digo, era para haberlo filmado contadme, decidme en comentarios, ¿cuándo os gusta ir a comprar a vosotros? ¿sois de ir los domingos y está abierto los sábados o preferís ir entre semana como hago yo? copos de avena, he cogido los bio porque no habían de los normales que de hecho estaba la oferta, salía a 69 céntimos creo y digo, guau, si está, cojo y me cojo dos o tres paquetes pero no había ninguno, así que me he cogido esto para poder pasar y huevos, estos son L y vienen 24 huevos y era lo que quedaba, porque estaba, ya os digo, arrasado quedaban de estos y quedaban muy poquitos ya increíble pues nada, hasta aquí la mini compra para subsistir hasta la próxima compra real que será pues Carrefour seguramente o Mercadona así que nada, espero que os haya gustado que os haya entretenido si es así, ya sabéis, manitas arriba suscríbete si no estás suscrito, que es gratis y así nos podremos ver en un próximo vídeo desde aquí ya solo me queda mandaros un besote y nos vemos muy prontito, muy prontito en el próximo vídeo chao